Muy buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por estar presentes en la reunión. Hoy día hemos cambiado un poquito el programa, puesto que teníamos planificado, recuerden la presentación de los temas del subgrupo 1 y 2, pero por la escasez de tiempo hemos visto la necesidad de que ellos presenten el día miércoles y nosotros hoy día avanzar un poquito sobre el tema. Este tema que sigue a las generalidades del crecimiento y desarrollo. Hasta ahora habíamos visto que el crecimiento y desarrollo contempla múltiples aspectos en el organismo del niño y que crecen de maneras muy dispares, muchas partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, en los primeros meses de vida, el crecimiento cerebral es el más significativo, un perímetro cefálico que aumenta realmente en forma muy acelerada, en tres meses prácticamente está como con 7 a 8 centímetros más grande en el lapso de tres meses y luego ya enlentece poco a poco su crecimiento hasta hacerse muy lento a partir de los 3, 4 años de edad, donde alcanza aproximadamente el 80% del perímetro cefálico. Otro tejido que crece muy rápidamente en el periodo de la primera y segunda infancia, entendiendo a tal aquella que se extiende hasta los 9 años o 12 años, es el tejido linfático, sobre todo ganglionar linfático. Recuerden ustedes que todo niño que ustedes revisen siempre van a observar que está con adenomegalias, palpables claramente en la zona cervical retroauricular y que poco a poco, a medida que el niño va creciendo más, van desapareciendo progresivamente, van reduciéndose. Otro tejido de gran crecimiento es el tejido hepático biliar, donde el niño al nacer tiene una hepatomegalia fisiológica por el crecimiento enorme del hígado, generalmente a 2 centímetros por debajo de la parrilla costal. Si ustedes observan a los pacientes ya más grandecitos, 10, 12, 15 años, normalmente, al igual que en el adulto, normalmente el borde hepático no se palpa, no está justo por debajo de la parrilla costal, de tal manera que justo por debajo de las costillas es el hígado. Pero no ocurre así en los recién nacidos y los primeros meses de edad, porque tiene una hepatomegalia fisiológica y hace que el hígado se palpe generalmente a 2 centímetros por debajo del reborde costal. En el área genital tiene muy bajo crecimiento hasta llegar a la adolescencia, cuando súbitamente empieza a cambiar en la parte sexual el niño, convirtiéndose ya en un joven, igual que la mujer se va convirtiendo en una joven y adulta. En ese sentido ya empieza a desarrollarse rápidamente los órganos sexuales. En la parte también cognoscitiva y de la personalidad, experimenta cambios muy notarios. En la primera fase de su desarrollo, vale decir, desde el nacimiento hasta los 6 meses de edad, el niño permanece en una fase que se llama oral sensorial pasiva. Vale decir, el niño percibe su entorno exclusivamente con los sentidos, el oído, la vista y el gusto, y eso le permite tener actitudes simplemente de respuesta a los estímulos en concordancia al estímulo recibido. ¿Qué quiero decirles con ello? Por ejemplo, si ustedes se acercan a un bebé de 3 meses y le sonríen, el niño va a responder con una sonrisa. Si ustedes le hacen una caricia al niño, el niño se va a quedar tranquilo. Estoy hablando de un niño de 3 meses. Pero cuando se acerca a un niño y le gritan a un bebecito de 2 meses, el niño se va a poner a gritar. Porque, claro, responde en coherencia con el tipo de estímulo recibido. Es como cualquier persona. Cuando ustedes se proyectan hacia un lugar que no conocen, ¿no es cierto?, van a responder de acuerdo a cómo es el lugar. Si es un lugar muy ruidoso, de mucha música, baile, pues ustedes se van a poner a bailar, porque es lo lógico que se hace en el lugar. Pero cuando entran a un lugar de mucho silencio, mucho recogimiento, pues se van a poner en la misma actitud. Es lo que hace el niño al nacer. Responde exactamente a lo que está viendo y a lo que está recibiendo y percibiendo por sus sentidos. Pero entonces, usted mira, ¿sólo esa fase existe? No. Luego de esa fase, desde los 6 meses hasta los 12 meses de vida, entra en una fase oral sensorial activa, donde el niño ya ha empezado a formar su propia personalidad y de tal manera que aunque yo me acerque como médico y vea a mi pacientito ya de 7 meses y le sonría, el niño me va a mirar seriamente. Cuando yo me acerque y le acaricie, se va a poner a llorar. Porque él lo único que está acostumbrado a hacer es estar junto a su núcleo familiar. Es la etapa entre los 6 meses y los 2 años de edad donde identifica ya claramente a la familia y se apega a la familia. Ya no quiere saber absolutamente de nadie más y es una característica propia de esa edad. Luego de esta etapa, entra en una otra etapa después de los 2 años que es la fase oral sensorial, mejor dicho, anal uretral muscular. Esta es una fase muy conocida. Se va a extender desde los 2 años generalmente hasta los 5 años de edad donde el niño empieza a centrar su atención en su área genital anal y psicomotriz. O sea, vale decir, empieza a desarrollarse un poco más, hace las cosas que él ve conveniente ya hacer y se centra en el control esinteriano y en el reconocimiento de su sexualidad y la diferenciación con la sexualidad de la niña o la niña en relación al niño. Esa etapa es muy importante en su desarrollo. No es la etapa del complejo de dipo o del extra que es conocida en periodos posteriores según la teoría freudiana, sino esta es una etapa donde el niño empieza ya a centrar su atención en su zona genital. Una etapa de mucha pasividad en el pequeño y de mucha capacidad de comprensión, como veíamos también, y de entendimiento. Es mucho más sociable ahora, quiere hablar con otros niños, les encanta jugar con otros niños y también acepta a las personas mayores. Luego de esta etapa, entra ya en la etapa conocida como del complejo de dipo y del extra hasta los nueve años, donde la niña se identifica claramente con el papá y las niñas se identifican con el papá y los niños se identifican con la mamá de su característica. En consecuencia, en ese periodo, se genera una rivalidad con el padre del mismo género. O sea, vale decir, el niño empieza a encontrar en su padre su rival y en la mamá empieza a encontrar el niño a su primer amor. Esa es la característica de este periodo de la vida. Toda persona transcurre rítmicamente en estos periodos y luego, en la etapa de la adolescencia, va a repasar todos estos periodos en ese periodo de gran inestabilidad emocional. Y así terminamos las fases generales o la visión general del crecimiento y del desarrollo. Ahora, ¿cómo vamos a medir ese crecimiento y desarrollo? ¿Cómo lo vamos a evaluar? ¿Cómo voy a evaluar esto que les acabo de decir del desarrollo de la personalidad? ¿O cómo voy a evaluar su crecimiento? Eso lo vamos a ver ahora. Pero mientras preparo la presentación, por favor, si alguien tiene alguna pregunta a hacer, alguien quisiera formular alguna pregunta del tema que hemos visto. ¿Alguien tiene alguna duda? No, no hay ninguna. Bien, entonces vamos a empezar a hablar sobre lo que es el crecimiento y el desarrollo. Etapa muy importante dentro de lo que es la infancia. Puesto que para saber cómo está creciendo y desarrollándose un niño, por supuesto debemos ver algunas características de su crecimiento y de esa manera poder saber si está creciendo bien o no está creciendo bien. Es algo que es muy importante a detallar. ¿De acuerdo? Entonces vayamos a empezar a ver la imagen de crecimiento y desarrollo. Vamos a abrir una ventanita. Esto que estamos viendo aquí es una curva de crecimiento. Esa es la forma que utilizamos para evaluar el crecimiento. Esta es una curva de una niña que tiene una edad entre 5 a 19 años donde vemos una serie de desviaciones estándar de la media, que es esta línea verde, y vamos a catalogar al niño en base a esa curva de clasificación. O sea, vale decir, en base a esa curva de desviación estándar. Permítanme abrir otra presentación también para que podamos verla. Y enseguida se las muestro. Espérenme un segundo. Quiero... Ahora sí. Esto es lo que vamos a ver en el tema. Vamos a aprender a evaluar el crecimiento, cómo vamos a evaluar los métodos de medida, cómo vamos a interpretar esos resultados antoprométicos y, desde luego, cómo vamos a aplicarlo en el Cale de Salud Infantil y otros instrumentos. Esto no creo que podamos ver en lo que nos queda de clase, pero vamos a acercarnos lo más posible. Vamos a determinar la importancia de la evaluación del crecimiento, conocer los métodos de medida, aplicar sus resultados en el carnet y, desde luego, aplicar en ejemplos de la vida diaria. ¿Es cierto? Aquí tenemos los métodos de medida. Estoy hablando solo del crecimiento en esta ocasión, no del desarrollo. En el crecimiento tenemos métodos transversales y métodos longitudinales de evaluación del crecimiento. Los transversales se refieren a una evaluación puntual en una época determinada. A eso se refiere una evaluación transversal. Veo una niña que viene a la consulta de siete añitos de edad y ha venido para que le haga el control de crecimiento y desarrollo. Nunca antes la vi, por lo tanto, agarro una curva de crecimiento y me ubico donde se encuentra la pequeña. Y le digo, mira, estás perfecta, fíjense la flechita, estás justo en la cero desviación estándar, estás muy bien en tu crecimiento y desarrollo. Esa es una evaluación en tu crecimiento, por lo pronto. Por lo tanto, diré, esta es una evaluación transversal. Pero esta otra es una evaluación longitudinal. Donde yo veo al niño, coloco donde se encuentra, por ejemplo, este pequeño de la imagen, se encontraba por encima de la cero desviación estándar y lo cito en dos meses para volver a hacer esa evaluación de crecimiento. El niño vuelve a los dos meses, agarro la curva que tiene y otra vez pongo el punto donde se encuentra. Y observo que tiene una tendencia claramente ascendente. Y le digo, mira, tu tendencia de crecimiento es muy apropiada porque ha subido excelentemente bien en la parte de la talla. Y lo citaré para dentro de tres meses para ver realmente cómo aumenta y observo que sigue aumentando. Entonces diré, estás muy bien y luego lo citaré en otros tres meses y veo que sigue aumentando. Esta es una evaluación longitudinal del crecimiento. No es transversal como la anterior, que era una determinación puntual, sino que esta permite el seguimiento y la comprensión de cómo se va encasillando el crecimiento de este pequeño paciente. Todo surge en base a la formulación de tablas de crecimiento o de curvas de crecimiento que se fundamentan en esta curva gaussiana. Recuerden ustedes que, digamos, que vamos a hacer una evaluación de la talla. Queremos saber cómo mide la población chupisaqueña. Calculamos la muestra representativa en los distintos grupos de edad, digamos, en un grupo de un añito de edad. Nos hemos dado cuenta que miden aproximadamente 73 centímetros las niñas. Decimos, bueno, miden 73 centímetros en medio, pero bueno, midamos a todas. Y medimos a unas 150 niñas de esa edad, que es una muestra representativa. Y vamos anotando todas sus tallas y sacamos una curva gaussiana de dispersión. En la parte más alta de la curva gaussiana se encuentra el mayor porcentaje de los niños. Y a medida que van, por ejemplo, los que van midiendo menos, vamos siguiéndonos hacia el lado derecho, luego hacia el lado izquierdo, hasta, mejor dicho, los que van midiendo menos hacia el lado izquierdo, los que miden más hacia el lado derecho, y vemos que se va desviando de esa media donde está la mayor parte de los niños. De tal manera que llegan a un punto donde la curva cae en forma bastante brusca. A esto se llama la primera menos un desviación estándar y la primera más un desviación estándar. Entre la cero desviación estándar, que es el punto más alto de la curva gaussiana, hasta la menos uno o la más uno, está el 38.2%, el 68.2% de los niños. Y es el mayor porcentaje que está dentro de este grupo. El 68.2% de los niños están dentro de ese grupo. Ya entre ese menos uno y la menos dos hay un porcentaje mucho más bajo, que es el 13.6%, y entre la más uno y la más dos también hay otro 13.6%. Esta curva de lo que estamos viendo entre la menos uno y la más uno se llama normal. Está con un crecimiento apropiado. Los niños que estén en este sector están apropiados, están muy bien. Los que estén por debajo, ¿no es cierto?, en ese 13.6%, vale decir, entre la menos uno y la menos dos se encuentran en riesgo de desnutrición. No están desnutridos, están en riesgo de desnutrición. Se están acercando a una talla demasiado baja. Ya veremos qué tipo de desnutrición es que sea pequeñita. Y si está entre la menos dos o la menos tres también están ya desnutridos y a ellos se los llama desnutridos moderados. Y cuando está por debajo, ese bajísimo porcentaje, por debajo de la menos tres desviación estándar se llaman desnutridos graves. Esa es la caracterización en el tema de desnutrición. Al lado contrario, vemos que entre estas líneas están normales, pero cuando está entre la más uno y la más dos desviación estándar está grande, estamos hablando de talla, está grande, en riesgo de talla alta. Cuando está entre la menos dos para arriba es con talla alta, talla elevada. Y hay que ver si es fisiológico o es patológico. Pero esa caracterización tiene nuestra curva gaussiana. Para ello, vamos a ver este caso clínico. Es una niña de ocho añitos de edad con un peso de 20 kilos. Una niña de ocho años de edad con un peso de 20 kilos. ¿En qué porcentaje en relación a las niñas de su edad se encuentra? ¿Alguien me puede decir? Repito. Es una niña de... Casi cuatro o cinco años, doctor. No, tiene ocho años de edad. Ocho añitos. Esa niña tiene ocho años. Está con un peso de 20 kilitos. ¿En qué porcentaje? Lo que hemos visto ahorita en la curva gaussiana es porcentajes. ¿Ve? Si estaba aquí, estaría en el porcentaje del 68.2. Si está aquí, ¿no? Está entre el 13.6%. Si está aquí, si está entre el 2.1%. Ya pensaremos que está demasiado grande. En este caso, como hemos visto, peso está ya con sobrepeso. Y aquí ya estaría con obesidad segura. ¿No ve? Entonces, la pregunta es, ¿esta niña, esta pequeña que está en nuestra pregunta, en nuestra consulta, tiene ocho años de edad, está con un peso de 20 kilos, ¿en qué porcentaje en relación a las niñas de su edad se encuentran? Para eso, usted mira, doctor, necesitamos tener una curva gaussiana, pero ya reflejada en una curva longitudinal, ¿no es cierto? Tenemos que tener algún otro sistema que nos permita ver realmente cómo está nuestra paciente. Entonces, ¿cómo hacemos? Utilizaremos la curva que anteriormente vimos. Recuerda que inicialmente vimos una curvita que era muy típica, pues esa curvita ahora tendremos que valorar y de acuerdo a esa valoración podremos ver. Aquí les voy a compartir la curva y vemos que tiene ocho años. Esta es una curva, espérenme, voy a moverles para que puedan ver, de peso para la edad en niñas, por eso está rosadita, así es la curva de colores según la Organización Mundial de la Salud y está de cinco a nueve años. Esta curva sí nos sirve. Y aquí está ocho añitos, aquí está. Entonces, busco veinte kilitos. Veinte kilos sería aquí, en este punto. Ahí donde está la marquita, aquí donde está la flechita. Veinte, ahí, ahí sí, ven todos, ¿verdad? ¿Dónde está? Entonces, ¿en qué porcentaje estará? O sea, ¿estará en ese sesenta y ocho punto ocho por ciento? ¿Sesenta y ocho punto dos por ciento? Eso sería... en el tres... Eso sería... En el tres punto dos. Exacto, el sesenta y ocho sería si estuviera entre la menos uno y la más uno. Pero como se ha bajado, estaba aquí, ¿no vea qué sitio está? Como se ha bajado de esta línea en veinte kilitos, entonces está en el trece por ciento. Si estuviera aquí, ya estaría en dos puntos y aquí estaría en el cero punto uno. O sea, quiere decir que esta niña está pesando demasiado pronto. En términos de lenguaje que les decía, estaríamos hablando en riesgo de desnutrición. Esta pequeña se encuentra actualmente, aquí está su edad, éxito, en riesgo, ahí está, en riesgo de desnutrición. Fíjense que está comparando la edad en relación a su peso, que es veinte kilitos, justo ahí sí. Por lo tanto, se encuentra en riesgo de desnutrición. Esa es la característica de esta curva. O sea, va a decir, nos orienta de en qué posición se encuentra. Lo normal, les repito, es que está entre la más uno y la, que esté entre la más uno y la menos un desvía sin estándar. Si deja de estar en ese, en ese marco, pues pensaré que la niña se encuentra en riesgo de desnutrición. ahora vayamos a ver qué ocurre en la forma de medir. O sea, cómo voy a hacer la evaluación de estos niños. O sea, vale decir, cuál va a ser mi característica de evaluar a estos pequeños pacientes. Para ello, necesariamente tengo que utilizar instrumentos de evaluación, ¿cierto? Volveremos a compartir pantalla para que vean los instrumentos de evaluación. Esto es un infantómetro o podómetro, así se llama, infantómetro o podómetro. Sirve para medir a los niños pequeños, o sea, los lactantes. Recordemos que los lactantes son aquellos pequeños que tienen una edad, o niños o niñas, que tienen una edad menor a los dos años. Y cuando ya tiene más de dos años, utilizamos el tallímetro, ¿no? Que es ya en posición vertical, como vemos en esta niña. Aquí veamos cómo funciona este infantómetro. Se puede poner al pequeño sobre la tabla, ¿no es cierto? Pero no lo hacemos. Nuestros tallímetros o infantómetros tienen una tablita pero lateral al cuerpito del niño. La tabla que va a la cabeza es una tabla fija, o sea, no se mueve. En la zona de la cabecita está fija en la cabeza, no se mueve, esta tabla es recta. Y la parte que se mueve es la tablita que va a los pies. Por lo tanto, eso yo lo recorro en dependencia del tamaño del pequeño. Y en este caso, la cabeza tiene que estar recta, el niño estará mirando al cenit, arriba, al cielo, y los brazos al lado del cuerpo, las piernas juntas, y los pies apoyados totalmente, toda la planta del pie en la tabla móvil. Y acerco la tabla hasta que apoye totalmente la plantita y me fijo qué cifra da. En este bebé debe estar dando, parece ya tener un año y medio, por lo tanto, debe estar dando más o menos unos 83 centímetros. Ese sería su tamaño. Si fuera mayor, le pido a la niña que esté bien paradita, me aseguro que sus pies estén juntitos y además que estén tocando la tablita posterior, ¿no es cierto? Las nalgas también están tocando a la tablita, la espalda tocando a la tablita y la nuca tocando a la tabla, a la tabla posterior, a la tabla vertical que está ahí detrás. La parte móvil es también aquí la parte de la cabeza, a diferencia de esta, que la parte fija era de la cabeza y los pies eran la móvil, aquí la tabla fija es la de los pies, obviamente, no se quedaría y la tabla móvil es la de la cabeza, entonces me pongo a la altura de la niña, o sea, me voy a agachar, voy a ponerme a la altura de la niña y voy a ver en línea recta que la tablita esté bien rectita y me fijo la dimensión y diré, ah, este tamaño tiene. Entonces, la forma de medir a las niñas y a los niños, menores de dos años echados, mayores de dos años verticales, paraditos. Te miraba a una niña de tres años, doctor, es fácil medirla, no, que va, es imposible, esta mañana yo veía a una niña de cuatro añitos, ha entrado a la consulta muy asustada porque he tenido, estoy reparando el consultorio y me he ido a otro ambiente y claro, asustada y estaba con los trajes de bioseguridad, he entrado llorando, no, no quiero con este doctor, quiero ir a mi pediatra, pero si yo soy tu pediatra, le digo qué es lo que pasa, no, no eres, no eres, estás en otro lugar, no eres, me ha costado un error convencer, pero al final se ha convencido que era yo el que estaba ahí y bueno, le he puesto para medir, ella ya tiene cuatro añitos, paradita, o sea, cuatro años y tiene aproximadamente un metro y tres centímetros, entonces ya tiene que estar parada, imposible, se ponía de puntas y estaba más tranquila o se levantaba, se subía, se bajaba, o sea, que al final he tenido que medir en forma horizontal, felizmente los, el infantómetro que yo tengo es hasta un metro cinco centímetros, entonces me he alcanzado felizmente, pero ya pronto ya no me alcanzará de esta niña y no se tendría que hacer algo para que ella se pare rectita, pero generalmente ya será de mayor edad, entonces estará más madurita y más bien le encantará quedarse bien quietita, entonces es la característica de la evaluación de la talla, lo mismo ocurre para el peso, como ven, niños de recién nacidos a menores de dos añitos tienen que estar echaditos en una balanza horizontal, esta es una balanza de contrapeso, ya muy pocas veces la usamos porque ya hay balanzas mucho más exactas como son las balanzas electrónicas que nos dan ya un conteo muy claro y muy preciso, mientras que si tiene más de dos añitos ya los pesamos en forma vertical, usted mira aquí en esta balanza donde está el tallímetro, ven ustedes el tallímetro, alguien lo ve, solo se ve la balanza para el pesaje pero no veo el tallímetro, usted lo ve, aquí está el tallímetro, este es el tallímetro, esta línea negrita, entonces lo hacemos parar al niño y con esto se va levantando y se levanta una paleta que es de aquí, así se levanta y se lo mide de acuerdo al tamaño que tenga, usted mira, no tiene que estar en este tipo de balanza apoyada en la pared, no, no tiene, pero se puede medir también así asegurándose que su cuerpo esté bien recto. Vayamos a ver un cálculo de cuánto, cuán apropiado debe ser su peso, hemos visto una niña de, vayamos a pensar ocho meses, ocho meses de edad, resulta que la niña está actualmente con un pesito de seis kilos cien, seis cien, como está para su edad, ¿qué dirían ustedes? Tendríamos que ver la tabla, ¿no ve? ¿Sí? ¿Qué dice? Sí, sí, doctor, tendríamos que ver si hay derivación. Eso, ver si está en alguna derivación estándar, pero resulta que ustedes se encuentran en un almuerzo con las amigas y le ha dicho, mira, mi hijita, qué linda tu niña, si está, estará bien de su, de su tamañito o de, de su pesito, les pregunta, ¿y cuánto está pesando? Seis kilitos. Uy, ahora, ¿cómo calculamos? No tenemos la tabla. Estas fórmulas han sido diseñadas para calcular en forma promedio el cuánto deberían estar pesando las niñas. Es un cálculo rápido que se realización en realidad con el percentil 50 o la cero desviación estándar. ¿Cómo es la fórmula? Se pone la edad de meses por una constante que es 0,5 más 4,5. Esa es la fórmula. Por ejemplo, esta niña de la amiga que nos ha dicho que está con 6 kilos, veamos cómo está. 8 por 0,5, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 8 por 5? ¿Cuatro, 0,5? ¿Cuatro, no ve? Cuatro, más 4,5. Cuatro. Más 4,5, ¿cuánto será? 8,5. 8,5. Eso es lo que debería estar pesando y está con 6. ¿Qué quiere decir? Que está desnutrida o por lo menos está en riesgo de desnutrición. Entonces, yo le diré, no, no, mira, no te puedo decir exactamente en qué posición está, pero sí te puedo decir que el promedio de los niños, de las niñas de la edad de tu pequeña debería estar aproximadamente en 8, 8,5 y tu bebé está con 6 kilos, parece estar muy delgadita. A ver, yo te lo voy a ver en casa, en la tablita y te voy a decir realmente si está con desnutrición o no, pero realmente de entrada te puedo decir que le está faltando pesito. ¿De acuerdo? La fórmula varía, o sea, esta fórmula le está, recuerden, les repito, le está el peso ideal para la edad. ¿Ya? ¿Está entendido, no ve? ¿O no? Sí, doctor. ¿Seguro? Sí, doctor. ¿Se entiende? Sí, sí. Muy bien. Ahora vayamos a ver, esto es hasta el año, o sea, no nos sirve esa fórmula para niños más grandes. Pero hay otra fórmula para niños de un año a seis añitos, que es edad en años por dos más ocho. Edad en años por dos más ocho. Tenemos otro amigo que viene a la consulta y nos pregunta, mira, hermano, sé que estás estudiando medicina. A uno de los compañeros le dice, ¿sabes qué, mi hijo está de cinco años y está con 20 kilitos? ¿Estará bien para esta edad? A ver, una chiquadita, vémelo. A ver, me fijaré, hermano, vamos a ver, le dice el compañero, ¿no? Entonces dice, edad en años, cinco. ¿No ve? ¿Por dos? ¿Cuánto es cinco por dos? Diez. 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 Le sumo ocho. ¿Cuánto debería tener de peso? Diez. 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 Y está con 20. Entonces le dirá, mira, está un poquito pasadito. Parece que está dentro de lo normal. Pero sí, mira, te puedo decir que lo ideal para él debería ser más o menos unos 18 kilos. Y está con 20. O sea, se ha pasado un poquito, hermano, pero me parece que no hay gran diferencia. O sea, que está tranquilo. Yo te lo voy a chequear en la curva y te voy a decir a ver cómo está. Pero por lo pronto te puedo decir que no, no parece estar tan mal. Ahora bien, pero ¿qué pasa si tiene más de seis añitos? Aquí tenemos la otra curva hasta que termina la pediatría o por lo menos termina la etapa de la lactancia que ya a partir de los nueve años, hay otra regla, pero este no de la lactancia, sino ya terminado la etapa escolar, ya está empezando la etapa de la adolescencia, entonces otra curva. Esta es muy diferente porque obviamente ya es un niño más grande. Entonces veamos, este es un niño de 10 años de edad. Nos consulta el compañero que nos dice, mira, está mi niño pesando ahorita 40 kilos. ¿Qué tal está? Dámelo una chequeadita, hermano. Me parece que está bien, les dice el compañero, pero quiero que tú me lo mires. A ver, veamos la fórmula. Edad en años es 10, ¿no es cierto? Por 3, 30. Más 3, 33. O sea, vale decir, debería pesar 33 y está con 40. No, está mucho, o sea, por lo menos en sobrepeso está este niño. O sea, le diré, no, hermano, mira, te cuento que está muy gordito. Se ha pasado, se ha pasado, mira, pensaba que lo ideal para su edad debería ser 33 kilos y está con 40. Te lo voy a ver en la tabla y si está mucho, a ver, te voy a decir por qué, qué puedes hacer. Porque, ¿qué podría ser? Yo les pregunto que de este compañero que está con 10 años y pesa 40, ¿qué puede ser? Podría ser un problema endocrinológico, quizás obesidad o también podría ser un hipotiroidismo. Ya, ¿qué más podría ser? ¿Alguien más tiene alguna idea? ¿Perdón, Noelia? Una diabetes infantil, tal vez. Una diabetes, ¿qué más, qué más creen? La forma de alimentación, doctor, sería. Ya, ya, o sea, tal vez come mucho o qué más podría ser? La talla también, doctor. ¿La qué? ¿Perdón? La talla también podría incluir, doctor. O sea, que esté muy alto, tal vez, tal vez está realmente muy alto y es genético, digamos, ¿no? Me dice la compañera, es genético, tal vez el papá es grande y gordito y claro, él está gordito porque está muy alto, entonces podría ser esto. Recuerden, ahí entramos justamente en lo que es los factores que regulan el crecimiento, o sea, no le puedo decir directamente que, que, cuál es el motivo, tendré que hacer una anamnesis, preguntar, fijarme cuánto mide, cuánto pesan los padres, la madre, ver qué come el niño, qué tipo de actividad física hace y si todo está bien, come perfecto, los padres son pequeños y está muy gordito, uno diría que hay un problema realmente, esto debe ser un problema hormonal que le está afectando y veremos, a ver, le haremos estudios, ¿no ve? Pero entonces sale nuestra conclusión de lo que tiene de un, en base a un análisis completo que nos permite ver cómo ponerlo en esta evaluación, ¿no es cierto? O sea, con la evaluación no puedo decir directamente que el paciente está con obesidad y es nutricional porque ni siquiera ha hecho una anamnesis nutricional, o sea, tengo que hacer una historia clínica para definir, ese es el mensaje que él quería mandarles. Ahora, por ejemplo, un niño de nueve años o más de nueve años, ¿no es cierto? Vayamos a pensar que tiene 15 años, 15 años, ¿cuánto debería pesar? ¿edad? ¿edad? Esta es nuestra fórmula, edad por 3 más 3, edad, es decir, la fórmula, por un ejemplo, 15 años por 3 también más 3. Se aplica prácticamente la misma fórmula en niños más grandes. Ahora bien, solo se ve la parte del peso, hay fórmulas que también nos ayuden a orientarnos en la parte de la talla, ¿me dirán ustedes? Sí, recordemos que en el primer año de vida generalmente o al nacimiento, generalmente el niño mide 50 y aumenta en promedio durante el primer año 25 centímetros. O sea, un niño que ha nacido con 50 llegará a tener al año de edad 75 centímetros. Un niño que ha nacido con 45 se espera que llegue al año de vida con 70 centímetros. O sea, en otras palabras, el crecimiento en el primer año de vida es de 25 centímetros. A los 4 años, el niño habitualmente, independientemente, escuchen bien, independientemente de la talla de nacimiento, alcanza una talla promedio de 100 centímetros. O sea, los 4 años en promedio su talla es 100 centímetros. Y aparte de aquello, aparte de eso, a partir de los de mayor edad, ¿no es cierto?, hay que pensar que se calcula en base a fórmulas. Ahí, por ejemplo, ven una fórmula de los 2 a los 12 años donde utilizo una fórmula para calcular la talla, que es edad en años por 6 más 77. Vayamos a ver un niño de 6 años. Aquí está el ejemplo. 6 de la edad por 6, ¿cuánto será? 36. Ya, más 73, 77, mejor dicho, ¿cuánto será? 113. Esa es la talla que debería tener este nuestro paciente, 113 centímetros. Si digamos que lo he medido y esté en 105, diré, bueno, es muy poca talla, algo le pasa. Ahí sí pensará que o es mala su nutrición y está con bajo peso también, o es un problema realmente endocrinológico que está generando esa característica. ¿Sólo existen fórmulas para el peso, la talla? No. Otro parámetro muy valorado por su rápido crecimiento, especialmente en el primer año de vida, es básicamente el perímetro cefálico. El perímetro cefálico es un indicador muy fidedigno de la maduración neurológica de los niños. Por lo tanto, se utiliza mucho el perímetro cefálico en el control regular mensual de los primeros dos años de edad. Este es un niño de ocho meses de edad que tiene un perímetro cefálico actual de 40 centímetros. Yo les pregunto, ¿cómo se encuentra su perímetro cefálico? ¿Alguien me puede decir? Mide, ya ven ustedes ahí la talla, mide 70 centímetros. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Creo que me han dejado todos los alumnos. Voy a ver la imagen de mis alumnos. No, están aquí. Muy bien. Sí, no, estamos aquí. A ver, ¿cuánto? ¿Cuánto será? ¿Cuánto mide y cuánto debería medir? mide 40 y debería medir 44.5. Sí, doctor, esa le voy a medir. 44.5, ¿eso lo tenemos que sumar y restar al 2.5? No, no, solo haz eso, 44.5, eso es lo que debería medir su cabecita. ¿Y cuánto está midiendo? 40. 40. o sea, ¿qué le pueden decir? ¿Está bien tu hijito? No, algo que hace, está con una microcefalia, una cabecita muy pequeña, o sea, no es nada complicado, es solamente aplicar la fórmula, vale decir, 70 entre 2, igual 35, más 9.5, 44.5. Esto que están viendo aquí, esto que dice más menos 2.5, que habrá un índice de variación, a más 2.5 o a menos 2.5, esos son los límites, ¿se dan cuenta? O sea, este bebé podría llegar a medir 47 su perímetro cefálico o 42, pero no 40, o sea, está microcefálico, está por debajo de la menos 2 desviación estándar en perímetro cefálico, lo cual, por supuesto, preocupa en el paciente porque no se está expresando una falta de crecimiento y desarrollo del perímetro cefálico, de la maduración neurológica. Seguiremos en nuestra siguiente clase haciendo estos ejercicios. Ustedes pensaron que ya las matemáticas en medicina fueron olvidadas, algunos se están volviendo a acordar de sus tiempos de colegio, donde repasaban nuevamente las matemáticas, pero es imprescindible porque todo en pediatría se hace en base a cálculos de matemáticas, ¿no? Tanto los medicamentos, relaciones peso-tamaño, etcétera, o sea, que tienen que irse acostumbrando a estos cálculos tan necesarios. Todos los líquidos, por ejemplo, los calculamos en base a superficie corporal, en base a requerimientos basales, pérdidas insensibles, que todos son cálculos matemáticos. Tengo algunas preocupaciones en el tema, bueno, el próximo miércoles vamos a dejar este trabajo para retomarlo, me imagino, el viernes o el lunes, dependiendo si acabamos con las presentaciones, pero tengo, les decía, algunas preocupaciones. ¿Está Agar Almanza? Sí, doctor. Está usted. Muy bien, Agar. Gracias. ¿Está Priscila Raquel Almanza? Chuka, Balda, Priscila Raquel, Jael Mavet, Copa. Bueno, les digo que tengo algunas preocupaciones porque ya los he pasado a sus grupos. En realidad, existen seis grupos en el grupo cuatro, seis subgrupos, me refiero, pero hay compañeros que no están en ningún subgrupo. O sea, no sé qué pasa. Por favor, los que no están en subgrupos, mándeme algún mensaje. Si es que no pueden configurar un subgrupo, porque, claro, esto vamos a acabarlo, el grupo tres y cuatro, esta semana, este viernes o el lunes, a más tardar, y luego van a venir el trabajo del grupo cinco y seis. Y si no tienen grupo, no va a haber tal trabajo. Solo vamos a estar para los que faltan. Bueno, haya para el grupo seis también, pero no hay, hay como más o menos doce compañeros que no tienen ningún grupo. O sea, que por favor, manden un mensaje si no han podido configurar ningún grupo para que yo les pueda asignar un grupo, los agrupe y les haga ya en un grupo. ¿De acuerdo? Ya todos los que no están, que no tienen grupo, todos ustedes saben quienes no están, por favor, me comunican para que yo les pueda agregar en los grupos. ¿De acuerdo? Los que no están en grupo. Ya para la siguiente clase trataré de llamarles lista a todos para que podamos ver. Por ejemplo, vamos a hacer un repaso rápido. Yanira está en el grupo dos. ¿Verdad? Yanira está. Sí, doctor. Bueno, Agar le falta grupo. ¿Verdad, Agar? No tiene grupo. Doctor, estoy con Laura. Con Laura, con Mavet, Copa. ¿Y qué grupo es este? A ver, espérenme, voy a seguir llamando y me van a ir diciendo al final en qué grupo están. Iván Arancibi está en el grupo cuatro. ¿Sí? Sí, doctor. Muy bien. Paola Ávila está en el dos. Sí, doctor. Aldair en el cuatro. Sí, doctor. Sí, doctor. Carmen Noelia, cuatro. Sí, doctor. María Lourdes, seis. Enzo está en el seis. en el seis. Estefany, Nicole, en el seis. Sí, doctor. No está Enzo Benavides, pero está en el seis, ¿verdad? Los compañeros del seis lo reconocen. Sí, doctor. Me parece que está en el seis. Ya. Maya Bustamante en el uno. Sí, sí, doctor. Ailín en el uno. Sí, doctor. Eva Gabriela en el cuatro. Eva Gabriela está. No está Eva. ¿Qué hacen con Eva? No, no viene a clase. Está Raquel, Priscila Raquel. No sé en qué grupo está. Priscila Raquel no está. No debe estar. Jael Mabet tampoco sé en qué grupo está. No está Jael Mabet, Copa. Saida Silvia no está. Bueno, está. Está en el dos, ¿verdad? Sí, está. Rolando en el seis está. Sí, sí, doctor. Mariela Cruz no sé en qué grupo está. ¿Está por ahí, Mariela? Doctor, buenas tardes. Sí, estamos en un grupo junto con Agar Mabet. ¿Se lo mandamos la lista, doctor? Uy, se ve que son esos del grupo entonces que no están. Me imagino que sean del grupo siete. A ver, vamos a seguir llamando. Gino Di Perno es en el cuatro, ¿verdad? Gino está en el cuatro. Luis Fernando en el dos. Sí, doctor. Laura en el uno. Laura, hay de. Sí, doctor. Gabriel Fernando en el uno. Sí, doctor. Adriana en el uno. Adriana España en el uno. Sí, doctor. Jimena Flores, no sé en qué grupo está. Doctor, buenas tardes. Estamos en el mismo grupo que Mariela. Ya, entonces es el grupo siete. Les voy a anotar a las tres. Luego está Johnny Andrés Flores. No, no lo tengo en grupo. ¿Johnny Andrés? ¿No está Johnny? Creo que no está Johnny. ¿Está con ustedes, Jimena? Creo que no, doctor. Mi grupo es pura chica, sí, estamos bien. Muy bien. ¿Reina Flores está? Sí, doctor. Está en el cinco, ¿verdad? Noelia está en el tres. Bueno, estoy junto con la Graciela. Fabián, ¿y Graciela en qué grupo está? Tendría que estar en mi grupo. Me voy a fijar, a ver, porque figura en el grupo cinco, Reina. es Reina Flores Muñoz, ¿verdad? Sí, doctor. Está en el cinco, teóricamente. A ver, ¿me han declarado eso en qué grupo está? Tal vez se han cambiado, le han anotado en otro grupo y resulta que usted no está en ese grupo. Noelia Flores Navarro en el tres. ¿Es cierto, Noelia? No, debe estar Noelia. Raisa en el tres, Raisa Alejandra. Sí, doctor. Diana en el cuatro. Sí, doctor. Cristian en el dos. Sí, doctor. Cristian Eloy en el tres. Sí, 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 doctor. Ibanet Yanqui en el cuatro. Machaca Gabriela la tengo sin grupo. Gabriela Machaca no está. Ana Beatriz Mogro en el seis. Sí, doctor. Naida Soledad Mollo está sin grupo. Doctor, buenas tardes. Estamos igual en el mismo grupo que las chicas le dijeron. Ya, perfecto. Ya. Luego, Franz Reinaldo Orco tampoco lo tengo con grupo. Franz está por ahí. No está. Eber José Ortiz en el cuatro. Sí, doctor. Araceli Yacel en el dos. Sí, doctor. Valeria Peñafiel en el tres. Sí, sí, doctor. Pablo Manuel tres. Pablo Manuel ¿Dónde está Pablo Manuel? Yanina Quispe en el cuatro. Sí, doctor. Giselle Nazarena en el seis. Sí, sí, doctor. Juan Manuel en el dos. Sí, doctor. Alejandro en el tres. Sí, doctor. Noelia Esther en el tres. Sí, doctor. Laura Beatriz sin grupo. Laura Beatriz está sin grupo. Ariadna está en el cuatro. Samanés está Ariadna. Lourdes en el cuatro, doctor. Muy bien. Lourdes Sandoval en el dos. Fabián Mauricio en el cinco. Cristian Silva en el seis. Sí, doctor. Presente. Adrián Sousa en el uno. Sí, doctor. Sol Mariana en el seis. Sí, doctor. Lisbeth en el dos. Sí, doctor. Sergio David en el seis. Sí, doctor. Luis Sven en el uno. Sí, doctor. Araceli en el cinco. Luis Marcelo Vázquez está sin grupo. Ana Ruth Velázquez sin grupo. Graciela Véliz también sin grupo. Doctor, buenas tardes. Igual estoy en el grupo que las chicas mencionaban. Ya. Y gracias. Gracias, Graciela. Y Romina Zelaya en el tres. Sí, doctor. Perfecto. Entonces, me faltan algunos compañeros. Por favor, recomiéndoles que vengan a clases que no puedo saber realmente dónde están para hacerles un grupo. Pero ya me quedó claro que los que me han comentado están con el grupo siete entonces. Ya los estoy poniendo. Bueno, ha sido un gusto escucharles, verlos también en la pantalla algunos y que les vaya muy bien. Nuestra siguiente clase, no se olviden con las presentaciones. Sí, dígame, Pablo Manuel. Disculpe, doctor, creo que mi micrófono justo ha fallado cuando me preguntó sobre mi grupo. Sí, estoy en el tres. Ya, ya, Pablo, le voy a poner presente. ¿Dónde está pues usted? Pablo Manuel Quevedo, ¿es verdad? Sí, sí. Muy bien. Gracias, doctor. Gracias, Pablo. Muy bien, nos vemos entonces el día miércoles con las presentaciones de los compañeros. Que les vaya muy bien, que tengan una linda tarde. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.